¿Qué tal queridos amigos? Soy el Padre José Luis González Santos Coy y hoy quiero decirte que no hay cosa más traumante y desesperante que ir deambulando por el camino perdido y sin rumbo. Hoy precisamente el Señor se nos presenta en el contexto de la última cena como el único camino para poder llegar al Padre. Te invito a que pienses cómo es la forma en que puedes ir de vacaciones. Imagínate unos días, no sé, en el lugar que tú quieras. Hay muchas formas en las que te puedes ir. Lo puedes hacer en avión, lo puedes hacer en autobús, lo puedes hacer en tu propio vehículo. Y si te vas en tu propio vehículo, te puedes ir por autopista o te puedes ir por la carretera libre. Cada uno de ellos te presenta ciertas complicaciones, ciertos esfuerzos y en cada uno de ellos tomas más tiempo o menos tiempo. Pero siempre hay un camino que te lleva más recto al lugar de tu destino. Pero si esto lo transportamos al plano espiritual, esto es totalmente distinto. Porque hoy el Señor se nos presenta no como un camino más, no como una opción más, sino como el único camino para poder llegar al Padre. Hoy vamos a escuchar en el Evangelio de Juan que Tomás le pregunta al Señor, Señor, no sabemos a dónde vamos, cómo vamos a conocer el camino. Y sabemos que Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso hoy sería muy importante que fuéramos sinceros con nosotros mismos y nos preguntáramos por cuál camino voy. ¿Acaso voy por el camino del mundo? Es decir, por el camino de la vida fácil, por el camino de la vida cómoda, por el camino del pecado, del placer, del éxito, del dinero. ¿O acaso voy por el camino de Jesús, por el camino de la decisión, de la entrega, del amor y de la verdad? ¿Cuál es el camino que hoy tu vida está andando? En el camino de la vida siempre vamos a encontrar dificultades, retos o situaciones adversas. Pero entre más nosotros estemos unidos a Cristo y entre más nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, va a ser mucho más fácil que nosotros podamos superar, saltar esas adversidades que la misma vida nos presenta. Esto mismo es lo que nos cuenta la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, que la primera comunidad empezó a tener ciertos descontentos y algunas dificultades al descubrir que el cristianismo, por misma voluntad del Señor Jesús, se abría a los griegos y se abría a todos los pueblos. Esto creó ciertos descontentos y ciertos roces, pero vamos a ver cuál fue la solución. La solución estuvo en que los apóstoles se reunieron, lo discutieron, inspirados por el Espíritu Santo, llegaron al acuerdo de que ellos tenían que dedicarse única y exclusivamente a la oración y a la predicación de la palabra, del ministerio de la palabra, mientras que los diáconos que fueron elegidos eran los que se dedicarían a la mesa del servicio de los pobres. Esto nos enseña que en el camino del cristiano siempre va dificultades, tentaciones, pruebas del enemigo. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo como nuestro guía, cuando tenemos a Cristo como el camino, cuando tenemos a Cristo como nuestro cimiento, todas las adversidades servirán como una oportunidad para crecer, para ser mejores y para poder luchar por la propia santidad. En términos actuales, Cristo es nuestro GPS. Él siempre nos va indicando, nos va planificando la mejor ruta y también nos va advirtiendo las dificultades que hay en el camino. Y lo más importante es que cuando nosotros nos desviamos, Él también recalcula nuestra ruta. Siempre nos vuelve a presentar nuevos caminos. Así que no hay pretextos, queridos hermanos, para no llegar al cielo. Cristo es nuestro GPS. Cristo es el camino. Cristo es nuestro guía. Cristo es nuestro modelo. Cristo es el pastor que siempre nos está guiando. Así que ánimo, ábrete a su guía. Ábrete a su amor para que siempre te dejes conducir por Cristo que es el camino, la verdad y la vida. Soy el Padre José Luis González Santos Coy y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.